Hola a todos, en el día de hoy vamos a hacer esta cesta de trapillo para decorar nuestra casa Empezaremos el cesto haciendo un anillo mágico de 6 puntos Primero hacemos el anillo Una vez que hayamos terminado los 6 puntos tiramos delante de la huelga hasta cerrar el agujero En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto doble en cada punto bajo que hayamos hecho En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto simple y uno doble hasta que acabemos toda la vuelta Ahora llevaremos unos 10 centímetros de diámetro Esta va a ser la base de la cesta Si queremos dejarla así, la dejamos así y hacemos ahora un punto simple en todos los puntos Pero como yo quiero hacerla un poquito más ancha, la cesta, pues voy a hacer ahora otra vuelta ampliando la base Para hacer la siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos simples y uno doble Ya hemos terminado la base de la cesta Ahora vamos a hacer un punto simple en todos los puntos Así hasta conseguir la altura que deseemos de la cesta Como veis los bordes de la cesta ya van subiendo Y ahora solo tenemos que hacer puntos simples hasta conseguir la altura que queramos Podemos cambiar de color, dejarlo así Y eso ya a nuestro gusto Yo voy a hacerla todavía un poquito más alta Bueno y así es como me ha quedado la cesta de trapillo He hecho tres capas de puntos simples Yo voy a dejarla así porque la quiero para dejar el monedero, la cartera, las llaves Entonces con esta altura me vale Ahora cojo, corto el hilo Y voy a intentar ocultar el trapillo Una vez que ya he introducido el trapillo para ocultarlo entre los puntos Voy a coger las tijeras Lo corto Y con un hilo de color lo más parecido al trapillo que hemos usado Vamos a coger Y vamos a coser la punta del trapillo que nos ha quedado Algún... para que no se escape Con un par de puntadas será suficiente Ahí vamos Y corto Ahora yo para decorar voy a coger el trapillo blanco Y voy a pasarlo entre la puntada de arriba de esta forma Ahora voy a coger un trozo de trapillo blanco Voy a coger un trozo largo, así Y voy a hacer un lazo Ahora me corto los dos extremos para que queden iguales Y ya está Así nos ha quedado el trozo de trapillo blanco Y así nos ha quedado nuestra cesta de trapillo para el recibidor No olvidéis darle a me gusta si aún no lo habéis hecho Y suscribiros al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!